como está falconegros aquí mega falcón trayéndoles un vídeo de los vídeos épicos sí porque porque exactamente el día de ayer pusieron lo que será la escena final bueno la escena claro moto pasa cuando grabo claro ok pusieron lo que sería la escena escena eliminada supuestamente verdad las personas de play dm central para los que no los conozcan es un vídeo dedicado a zombies les dejaré su link en la descripción ellos subieron un vídeo de lo que será la escena eliminada escena bueno ellos dicen cut scene sin cut scene una escena eliminada pero como no se ha descubierto el easter egg o bueno mejor con este subiendo esto ya lo habrán descubierto pero bueno en estos momentos no lo han descubierto y pues bueno no se ha sabido el verdadero final pero ya lo subieron porque bueno para los que ya los conozcan ya tienen ellos play dm central ya tienen su pequeño método ya se conocen gente de todo pero bueno y bueno les voy a dar una pequeña opinión mía sobre el de este y un pequeño análisis por primero vean el vídeo en arte y forward tenius de cementería un chip de un 6 por efe ¡Suscríbete al canal! We'd better do what your dad says. I didn't even get my turn. Tomorrow, Eddie. You get to make the rules. I promise. Come on, Fluffy. I wish the heroes in our stories were real, Sam. I know what you mean. But we will make everything okay. My dad says he has a plan. Emocionante, ¿no? Ok. Ahora. No sé, tal vez si acaban de ver esto en mi canal. Se preguntarán muchas cosas. Pero si este es el verdadero final de lo que sería esta historia de zombies, decepciona a muchos, pero a la vez, no sé, hace feliz a muchos. No sé, yo estoy parte de los dos. Ok, primero. Feliz. Feliz porque ya quería saber el verdadero final. Final. Si es que este, si es, podríamos decir que este es el verdadero final. Otra cosa. Esto nos explica muchas cosas. Tal vez no se vea. Pero explica. Podríamos decir todo. ¿Por qué? Porque a lo que nos están dando a entender y a lo que yo entiendo por el video. Si este es el verdadero final, hablando claro. Es las dudas que nosotros teníamos de las brechas del tiempo. Que por qué los ojos están así. Que no sé, por qué tal cosa está asada. Que teníamos muchas dudas. Demasiadas. Y pues bueno, esto nos está, podríamos decir, confirmando que todo fue un juego de niños. Todo pasó en la imaginación de Samantha y Richtofen. Que para los que no sepan, el niño es Richtofen. Richtofen. Todo pasó. Y tiene lógica, porque es un juego de niños. Y en un juego de niños todo puede pasar. Inventaron locuras. Locuras de los ojos y todo. Bueno, ok. Tal vez digan, bueno, ¿qué tiene que ver con los ojos? Bueno, en mi opinión, cuando, los ojos tienen que ver cuando Richtofen estaba jugando con los juguetes. Los ojos se volvían azules. ¿Sí? Porque él inventó su propia historia de los ojos. Y cuando Samantha jugó con los juguetes, podamos llamarle. Sus ojos eran más amarillos porque ella sí los quería. ¿Me entienden? ¿Me voy a entender? Espero. Muy bien. Y luego se me preguntan, ¿qué onda con los ojos morados, con los ojos rojos? No sé. Tal vez, no sé, o un primo de Samantha iba a jugar con ella o simplemente ellos la inventaron. También la historia, como ya les dije, es una historia de niños. Tiene sentido que no tenga sentido la historia. ¿Me entienden? Tiene sentido que no tenga sentido. Ok. Ahora, lo malo. Hablando otra vez, y este es el verdadero final. Lo malo sería es que tira, tumba por completo todas las teorías, todas las teorías que, tanto en foros, en YouTube, en donde sea que se hayan puesto, las tira totalmente. Que los youtubers, psicomantis, juggerwitcho, todos, que habían estado planeando, bueno, más bien podemos decir psicomantis. Ya que él es el que, digamos, que sacaba un chorro de cosas de la historia, todo, todo, todo. Y pues bueno, esto, podemos decir que tira todo, todo, así todo. ¿Por qué? Pues como les digo, todo fue un juego de niños, según si este es el verdadero final, repito. Y pues bueno, podemos decir que nada tuvo sentido de haber descubierto todas estas cosas. Claro, fue, no fue en vano, claro. Fue algo entretenido, podemos decir. Ok, a ver, ¿qué más? Ok. Es que no sé, no sé cómo sentirme cuando lo vi y dije, oh mi Dios, no. Y pues bueno, claro, hay muchas cosas aquí en dudas. Por ejemplo, a ver, tengo que ponerlo aquí tantito. Por ejemplo, empezamos a ver en el tráiler a Samantha hablando. La verdad es que no entiendo bien el audio, hay muchas partes que no entiendo, así que no se los voy a, no me meteré a fondo con el audio. Empieza como que, no sé, atacando al zombie de Mob of the Dead, se va con el Puget y luego Richtofen estaba jugando con, me parece, con su propio juguete, ¿verdad? No sé. Y con Takio, mientras pues Samantha está jugando con Nikolai. Y no sé, al fondo podemos ver parte de los maniquís de King of the Totten, el robot que ha aparecido aquí en Origin. Arriba está el póster de este Mob of the Dead. Y pues bueno, suena la alarma. Bueno, más tarde les hablaré de la alarma. Ahí está el oso ensangrentado, se ve. Y en, no sé, la verdad, el tocadiscos ese de Origins también. Aparece un mensaje que dice Squeezie o algo así. No estoy muy seguro. Aparece el Jogger no de ahí tirado. Aparece Fluffy. Aparece la caja misteriosa. Ahí al ladito de la cama dice Eddie 10 y Sam 20, no sé qué sean. Ahí está, por ejemplo, los personajes de Transit. Ah, otra cosa, no está Misty. ¿Por qué? Es teoría mía, como les digo. Misty fue un personaje que yo creo que inventó Samantha. Que, como lo vimos en King of the Totten, ahí dice Abigail, Misty y otra chava que no me acuerdo. Yo creo que eso igual lo inventó Samantha, pero ella creó a Misty. Misty debe ser, no sé, su hermana, su mamá, yo qué sé. Yo creo que es alguien muy cercana a ella. Es por eso que la puso en King of the Totten. Y pues, a ver, no sé qué otra cosa les digo de esto. Bueno, ah, también la alarma, la alarma. Estuve platicando con varios amigos acerca de este video. Yo les dije, bueno, yo creo que la alarma es simplemente para darnos la idea que están en la Segunda Guerra Mundial. O en la Primera, no sé, están en una de esas garras. Y dije, bueno, es nomás para darnos a entender que están jugando en la Guerra Mundial. En una de las guerras mundiales. Pero bueno, y luego un amigo me dijo, pero qué tal si esa alarma es de un apocalipsis. No, no un apocalipsis. Sino una invasión zombie. Que están diciendo que los zombies se acercan. No sé, entonces ahí ya estaríamos entrando a la verdadera historia. De lo que serían zombies, podríamos decir. Y quién sabe, a lo mejor. Al parecer aquí ya termina Nazi Zombie, la historia. ¿Verdad? Así se llama Nazi Zombie. Que incluye, no sé, desde World at War hasta acá Black Ops 2. Al parecer aquí ya termina todo de esta historia de Nazi Zombie. Y quién sabe, a lo mejor para... Si es que sacan algún Black Ops 3 o algún juego de zombies de Treyarch. Empezarían con lo que será la historia después de la alarma esa, ¿me entienden? O quién sabe, ¿verdad? Son puras teorías que estamos diciendo. Y pues, bueno, esto sería todo, señores. Ya saben, si ustedes comparten lo mismo que yo. Háganmelo saber y pónganlo en los comentarios. Bueno, a ustedes, no sé, ¿les gustó o no les gustó? ¿Fue una gran jugada de Treyarch? Tal vez no. No sé, díganmelo. No sé, a mí me gustó, pero no. Ya les expliqué. Y bueno, ya saben. Y te felicito si llegaste hasta esta parte del video. No sé, a lo mejor ya aburría mucho si quitaba el video antes. Pero si te quedaste hasta el final, eres un champion. Bueno, ya saben. Like si te gustó. Comparte el video con tus amigos. Si compartes la misma experiencia que yo. Bueno, opinión, ¿verdad? Y pues, bueno, ya saben. Si sale algún final aparte. Algún video aparte. O ya pongan el audio en español para captar bien todas las ideas. Les voy a traer también, no sé, otro análisis. A lo mejor, ¿verdad? Si cambia mucho o no. Pues, bueno, señores. Este fue Meafalco. Ya saben, sígueme en el sitio de Facebook. Dale, suscríbete y favoritos. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!